Bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy como pueden ver estoy grabando mi cajonera o como ustedes lo conocen la zona donde coloco mis artículos de skin care y de maquillaje y pues como pueden notar ya ha pasado un tiempo desde la última vez que lo limpie así que les traigo limpiando mi vanity o cajonera o como le quieran decir y bueno como pueden apreciar tengo muchos artículos había limpiado la vez pasada y les voy a dejar el vídeo pues en una pestañita no sé si aquí arriba o abajo pero para que tengan una idea de cómo quedó antes una limpieza donde voy a elegir qué es lo que voy a dejar y qué es lo que voy a quitar como pueden notarlo la verdad es que sí me pasé de lanza sí metí muchísimas cosas encima de mi cajonera y pues más que nada lo hice porque cada producto que yo abriendo yo dije pues bueno para que no se me pierda de vista y me lo acabe pero como pueden ver pues no tengo por ejemplo esta BB cream de Garnier que ya tiene tiempo que la tengo hasta ahí llega y pues no tiene mucho así que lo voy a dejar arriba igual este corrector de covergirl ustedes no sé si ya vieron el vídeo que comparamos pueden buscarlo como corrector de covergirl versus l'oreal infallible y lo tenemos en el canal tengo esa paleta de Beverly Hills que también hicimos reseña este producto que es un tratamiento para el cabello tampoco lo he podido terminar y de hecho ya tiene un poquito menos de lo que tenía en mi project band aunque como saben ya lo saqué compré esta cajita rosita de la edición de Weberverse para juntar todo y que no se vea tan separado esas son cosas más que nada de skin care cuidado del cabello y así y bueno vamos a seguir arreglándolo y bien así es como quedaron divididos los artículos del lado izquierdo tenemos las cosas que voy a guardar y del lado derecho van a ser las cosas que dejaré encima de mi cajonera todo este pequeño espacito es lo que decidí dejar tengo lo básico para mi rutina de maquillaje tres paletas de sombras, correctores, productos para ceja, productos de skin care que bueno les voy a actualizar mi rutina pronto y de este otro lado con los objetos que voy a guardar tenemos más que nada paletas de sombras, una que otra base, bronzer, tónicos, cosas que pues siento que no las uso tanto todo eso que no elegí va a ir en ese cajón de ahí, en ese mueblecito que tengo a un lado y bueno como ustedes saben antes de colocar los productos pongo mi, bueno un poquito de desinfectante y lo paso a limpiar con un trapito en caso de mi cajonera pues no se le quitan los manchones porque pues no tiene barniz pero pues ya voy a ver cuánto cobran para pintarla, así es y bien así está el resultado final ya todo acomodado, ya mi skin care en la canastita traté de meter todos los productos ahí dentro para que pudieran pues abargar menos espacio dejé pues mi tónico, mi aceite para el cabello, un desmaquillante el que estoy usando es de Aven, estos parches para los granitos esta mascarilla para los puntos negros, el tratamiento del cabello el tratamiento de labios, unos parches para ojos y muchas cosas más como mi esencia, un exfoliante también tengo mi crema para el rostro y mi crema para contorno de ojos y ese tubito blanco que ven atrás de la Roche Posey, o no sé cómo se pronuncia ese es para los granitos que por cierto les quiero hacer una reseña de los productos que estoy usando ahorita o de algunos productos que siento que ameritan hablar más de ellos y pues dejen en los comentarios si les gustaría ver todo eso de este lado les estoy mostrando los productos para el cabello setting spray, mi desodorante, agüita porque me gusta mezclar el agua con la crema de pinar siento que se hace como más tipo aguadita y tiene mejor fijación no sé por qué, lo descubrí recientemente y no puedo dejar de usarlo tengo el mismo desodorante de Nivea, mi cepillo para el cabello y estas como toallitas que son para desmaquillar pero pues que no, son como que mucho de mi agrado porque uso bolitas de algodón o circulitos de algodón siento que son más gentiles con el maquillaje de ojos o con la zona de ojos que las toallitas porque las toallitas como que si tienes que frotar mucho bueno, según yo donas, muestras de perfumes, sombras tengo estas tres paletitas una rosita, una de tonos como más cafeces y otra más colorida el enchinador, mis pinzas las dos esponjas, esa para el rostro también tengo esa de Bisú esta que es como para polvos de Miniso y pues cosas para las cejas también tengo estos bronceadores, polvos sueltos todos los artículos de mi rostro ahí pueden ver el de Colourpop que dije que me iba a terminar y también el de Essence y dije esta sombrita de Colourpop es el tono La Mesa porque como pueden ver está medio rota pero me gusta porque me hace looks más bueno, chidos en menos tiempo y también tengo este corrector que pues de hecho no, o sea es mini pero ya le queda súper poquito en esta parte tengo mi bolsita con delineadores y rímeles y pues de todos los colores en lápiz, en líquido algunas muestritas mi polvo con el que retoco mi maquillaje cuando regreso a trabajar y unas muestras de labios también también ahí atrás tenemos las brochas de ojos y de rostro y bueno, aquí les estoy mostrando el cajoncito que pues como ustedes saben ya les había comentado que aquí iba a meter todo lo que yo no quería tener encima de mi cajonera y bueno, mi cajonera pues era un desastre y ahora el cajón es un desastre porque pues sí, no me gusta que a simple vista las cosas se vean desordenadas y bueno, aquí pues también se ven desordenadas pero pues al menos están guardadas, ¿verdad? tengo este iluminador de la colección de Avatar con Colourpop y pues no sé si utilizarlo siento que es un poco oscuro para mi tono de piel voy a ver si alguien está interesado en mejor comprarlo o intercambiármelo y también tengo este tónico de la Roche-Posay que igual ya lo he usado varias veces y siento que pues sí le bajé un poquito pero pues estoy usando el de Tony Moly y como es un empaque muy grande no cabe en el cajón así que prefiero usar el otro tengo cosas que ya había enseñado en otros videos como este iluminador que me regaló una amiga que pues sí lo utilicé un momento pero siento que sí está bastante grande entonces sí me cuesta trabajo pues no sé, acomodarlo y pues aquí pueden ver las paletas de sombras que tengo tengo la de Alicia de Beauty Creations la de James Charles varias de Lour, la neta sí son bastantes de Jacqueline Hill con Morphe esa de Urban Decay la Cyber tengo también de esas otras que son como cuadradas que bueno, una de ellas es copia pero se los advierto no compren copias a mí me embaucaron y pues sí, entre cosas de skin care de maquillaje y unas que otras cosas random pues espero que les haya gustado el video no se olviden de darle like suscribirse recientemente fui al concierto de Luna entonces planeo grabarles como mi experiencia con respecto a eso y pues sí esto sería básicamente todo así es como quedó mi cajonera así que nos vemos la próxima bye bye